Mira, pero tenemos que hablar Yo no tenemos más nada que hablar Me han mentido, me han fallado Pero por qué? Es que no puedo explicarte Por favor, explícame por qué Pero tú sabes qué? Déjame, por favor no Haz lo que tú quieras Por qué? Son muchos tus errores Me dice que me amas Y no sé Me has herido muchas veces Sin querer Déjame No me vas a sufrir contigo Que a lo mejor me huele hoy O a lo mejor mañana Te olvido Déjame, es lo que tú quieras Pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ay, déjame Haz lo que tú quieras Pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Me gusta demasiado, pero voy a borrar que sé Si ya más nadie se muere bien Eso lo sabe usted Reconoce que puedo olvidarte y te voy a ver Ya que tú no valoraste lo mucho que yo te amé Con la vida Déjame bajo a la deriva Contigo yo no tengo otra salida Sé que un día me quisiste no quiero que me lo odias Haz tu vida mami que yo voy a hacer la vida Déjame, es lo que tú quieras Pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ay, déjame Haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Déjame solo Que dicen que la soledad y el tiempo lo borran todo Ay, déjame solo Es que el amor que vivimos no era perfecto No era perfecto Si no somos unos para el otro Déjame seguir viviendo Déjame, haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ay, déjame Haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Escucha Yo aprendí así, que sí Cuando tú me decías a mí que no Chirri, chirri, esto se acabó O me dejo tú te dejo yo Pow, 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 pow Tu, 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 tu Si yo lo voy a gritar al mundo entero Tú lo único que a mí me atrejó Pero ahora no eres tú y se fue Déjame Haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ay, déjame Haz lo que tú quieras, pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ahora voy a vivir mi vida Aunque me critiquen, voy a vivir de mi manera Si a mí me gustan todas Y que se enamore la que quiera, fuego Déjame Haz lo que tú quieras, pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ay, déjame Haz lo que tú quieras, pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ahora Leniel Leniel Chulo, pa Tu repastera romántica Romántico El repas de M&S y papi Donde borra y de los matimos como un lápiz Seguimos dándole Dilemos mundo gelando Dilemos mundo gelando Dilemos mundo gelando Dilemos mundo gelando Dilemos mundo gelando